Ver a la familia disfrutar de un espacio público recuperado es lo que muchos soñamos allá por el 2015, ¿no? O sea, invertir en recuperación de espacio público para que lo pueda disfrutar la gente. En este lugar, que bueno, siempre es conocido por la celebración religiosa, la fiesta del Mailín, era un campo, era un campo que la verdad no tenía absolutamente nada, solamente una capa asfáltica que era una vereda y un escenario muy antiguo. Bueno, hoy está iluminado por completo con iluminación LED, la pista de skate, la cancha multideporte, los bancos y mesas para que la familia lo pueda disfrutar, o sea, esparcido por diferentes lugares, la distribución de los sectores de juegos para niños. Bueno, y esto la verdad que nos reconforta, ¿no? Ver a gente de muchísimos años y también a los más chiquitos disfrutar a pleno, ¿sí? De un día cerca de su barrio, cerca de su casa y de manera gratuita, ¿no? Es parte de buscar la inclusión a través de sentirse reconfortados de tener su lugar como corresponde. Tenemos varias escuelas, el jardín de infantes acá al lado. Bueno, yo la verdad que me vienen muchos recuerdos, ¿no? Recordar el 2015 cuando en realidad soñamos con poder desarrollar este tipo de obra pública pensando en algo más integral que la obra en sí, ¿no? O sea, porque implica más prevención en seguridad, porque implica esparcimiento y vida saludable, porque, bueno, la familia se vuelve a concentrar en un lugar y se siente orgullosa de su barrio, y porque muchos en algún momento no creían que se podía realizar. Y en momentos de crisis donde la verdad que nada alcanza, y bueno, hay una inflación galopante, bueno, la verdad que fue un mérito poder administrar bien y poder cumplirle, por sobre todas las cosas, a la gente, ¿no? Más que en las metas que nosotros teníamos, sí cumplirle a la gente que verdaderamente lo está esperando, pero a sabiendas de que falta mucho por hacer y no vamos a romper el alma para poder cumplir con lo que falta, ¿no? Miramos la política como una herramienta de transformación social para mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno, es esto, sí, es una plaza, o sea, que vuelvo a insistir, no es solamente la obra pública, sino todo lo que conlleva atrás de la obra pública, ¿no? Que la familia se junte, que haya mucha gente haciendo actividad física, que pueda compartir tomando un mate. Hay gente que tal vez hoy no tiene, una familia de 4, de 5, de 6, no tiene para tomarse el colectivo e ir hasta el predio municipal, porque entre ida y vuelta gasta más de 150 pesos, solamente en transporte. O sea, y la verdad, poder tener un lugar lindo, ¿sí? Cerca de su casa, también le alivian el bolsillo y pueden hacer una actividad en un lugar digno, ¿no? Se trata un poco de eso, mirar la obra pública también en el sentido de inclusión, ¿sí? No solamente por hacer una obra más. Y eso la verdad que nos pone muy felices de que se pueda haber logrado en este lugar y mucha gente de otros barrios que viene para acá que todavía no le llegó, ahora empieza a comprender el sentido de la obra y va pidiendo su plaza, su pavimento troncal, sus luces de LED, porque va viendo que se va avanzando. Si no hubiéramos hecho nada, la gente diría, bueno, déjalo, si total no hace nada, un chanta más, ¿sí? Que no hace nada. Y la verdad que es todo lo contrario, ¿no? La gente le agarra ansiedad, la misma ansiedad que tal vez me agarra a mí por solucionar las cosas ya.